Tal vez Un día podré arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez La soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdiría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón En ti ya no sabrá latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Música Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Se perdiría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón En ti ya no sabrá latir Se moriría si le faltas tú Tal vez 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 Tal vez